Si todo aquello acabó, si olvidaste mis amores, si hoy ríes y lloro yo, ya reiré cuando tú llores. Tengo en el pecho una vaga, que de la vio tu desdén, algún día Dios lo haga, la sentirás tú también. Todo en la vida se paga, fuiste el sol del negroriente, de mi mente iluminaba, con su luz resplandeciente, lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe, solamente. Lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe, solamente. Da muchas vueltas el mundo, tal vez con dolor profundo, vuelvas a brindarme amores cuando no quiera dar flores. Ya el jardín del amor mío. Que ríes y yo no río, ya reiré cuando tú llores. Que ríes y yo no río, ya reiré cuando tú llores. Que ríes y yo no río, ya reiré cuando tú llores. Gracias. 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 Gracias.